Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, pues en esta interesante entrevista, porque para mí es una innovación, no había escuchado esto, agradeciendo al Tiz, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este programa, y nos acompaña Pedro Reyes, quien nos va a hablar de este nuevo producto, de este nuevo servicio, que se llama Renta Palette, Renta de Palettes, de verdad, las paletas, que son las tarimas, como también se le llama, en donde se colocan los productos para transportar de un lugar a otro, pero también para dejar en los almacenes, los almacenes físicos y en los almacenes móviles también que tenemos. Así que, Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos brindan el día de hoy para exponer nuestro modelo de negocio. Como bien mencionabas, es un modelo disruptivo, no es algo normal acá. Claro. Va contra toda la cultura de logística que manejamos acá en Santo Domingo, sin embargo, este no es un modelo nuevo, se ha usado en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y en Centroamérica ya el mercado está bien desarrollado, y en Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, también está bastante desarrollado este modelo de renta de tarimas. ¿Esas tarimas, de qué tipo son? ¿Son tarimas plásticas? ¿Son tarimas de madera? ¿Qué tipo de tarimas son? Porque yo sé que hay varios tipos, ¿no? Sí, correcto, eso es así. Nuestro modelo es un modelo de economía circular. ¿Qué significa eso? Que nuestras tarimas son reutilizadas y reparadas, es decir, que son de madera. Muy bien. Es un modelo que nos permite, ¿verdad?, hacer el mayor provecho de la madera, reduciendo el uso significativamente, el uso de la madera, contribuyendo, ¿verdad?, a la huella medioambiental. Entonces, a reducir esa huella, más bien. Entonces, en eso se basa prácticamente nuestro modelo de negocio, la reutilización de la tarima. La tarima, obviamente, en el proceso de operación, siempre van a sufrir desgastes. Sufren desgastes, claro, rocuras y demás. Exactamente. Entonces, nosotros nos encargamos de ponerla en el 100% de condiciones nuevamente para colocarla de nuevo en el mercado. Eso es una de las principales fortalezas del negocio. Buenísimo. ¿Cómo funciona el modelo? Es decir, imaginémonos que yo tengo una empresa que voy a exportar. Ahí no me conviene el modelo de negocio porque la tarima se va del país. Si la voy a utilizar en un almacén, ahí sí me conviene rentarla, ¿no? Tengo para decirte que sí te convendría siempre y cuando exportes a Centroamérica o a Colombia. Porque como somos una multinacional, nos permite nuestro sistema, que es totalmente en línea, hacer esa interacción con esos países donde nosotros estamos. Por ejemplo, si tú produces X producto y vas a enviar a Nicaragua, puedes utilizar nuestros palets enviando esos productos paletizados y allá en Nicaragua, la empresa de renta palet de allá se encarga de identificar, ¿verdad? Previo a información tuya, identificar ese destino y recoger las tarimas. Sí, es bastante dinámico. Y aquí, por ejemplo, si es local, nuestros clientes también tienen acceso a esa plataforma en línea y pueden hacer sus solicitudes. Supongamos que tú tienes un requerimiento de algunas 50 palets en esa misma plataforma que te permite interactuar con nosotros y con las cadenas de supermercado participantes. Pues tú colocas tu pedido, a nosotros nos notifica a través de un correo electrónico que tú tienes la necesidad. Claro. Entonces, en ese mismo pedido, tú colocas la cita el día que quieres la tarima y nosotros le damos el servicio de la entrega. Ya sea que ustedes la vayan a buscar en nuestro almacén que está en el Parque Industrial Duarte, en kilómetro 22. Ah, muy bien, aquí mismo. Bien cerca de todo el epicentro industrial de este país que está en la capital y en la salida. No, es que está cerquitica ahí de la circunvalación. Claro. Que nos da un mejor acceso. Entonces, luego de que se establezca la manera en que ustedes la van a retirar, ya ahí comienza a correrle la renta. Esas tarimas tú puedes utilizarlas tanto para tu pool interno, como nosotros lo llamamos, que es el stock de tarimas que tú utilizas para tu operación propia. Y en caso de que tú seas un productor o un distribuidor que le entrega productos a los supermercados, en este caso solamente estamos trabajando por el momento con Pricemart y con CCN. Ok. Puedes entregar esos pallets a CCN o a Pricemart. No hay intercambio de tarimas, que es el modelo que se está dando actualmente por lo general. Ok. Lo que contrae es mucho inconveniente, sobre todo porque tú entregas una calidad de pallet X. Claro. Y no recibes esa misma calidad. Recibes pallets que tienes que fumigarlo, recibes pallets que tienes que repararlos y probablemente también tenga deficiencia en la devolución de los pallets porque, por ejemplo, en las temporadas altas prácticamente no se retornan las tarimas. Porque hay mucha demanda, necesitan almacenar, entonces el tren de trabajo es bastante acelerado y lo que te dicen, bueno, voy apuntándole ahí y yo vuelvo y te lo entrego luego. Entonces, todas esas inconvenientes que se dan en esa interacción, en esa operación, prácticamente desaparecen porque la operación de nosotros es que el cliente entregue el pallet, no hay intercambio de tarimas y yo vuelvo y recupero mi tarima. La fumigo, la reparo y la vuelvo a poner a disposición del cliente nuevamente. ¿Cuál es el tiempo de vida de este tipo de productos independientemente de lo que es la parte de todo este movimiento diario que tienen estas y todo este peso que tienen que soportar? Fíjate, es bastante interesante porque un pallet para mí me puede durar hasta 5 años porque yo lo voy renovando y en eso consiste la economía circular que te conté. En la renovación, en la reparación del producto porque se reutiliza la cantidad de veces que lo permita el activo. Obviamente llega un momento en que el activo ya no da para más y hay que desecharlo, pero es bastante variable. Esto se divide en ciclo en realidad. Nosotros lo dividimos en ciclo y probablemente un pallet por lo regular puede durar de 8 ciclos. Muy bien. 8 ciclos. Y bueno, es una manera de tú quitarte el problema de tener que estar comprando pallets para estarlos reemplazando, lo que se van rompiendo. Tú no tienes un carpintero dentro de tu empresa porque ese no es tu negocio. Exactamente. Tú le dejas ese problema a renta pallet. Exactamente. Nosotros asumimos toda la responsabilidad. Incluso cuando tú tienes X cantidad de tarimas que están dañadas, lo que típicamente sucede es que dentro del almacén la siguen utilizando hasta que la tarima no se va a más. Ya colapsó. Exactamente. Con nosotros sucede algo totalmente diferente. Si se te dañan 2, 3, 4 piezas, esa tarima que tú tienes rentada, nosotros permitimos que tú hagas el intercambio con nosotros y no tiene ningún costo. Bueno. Nosotros le garantizamos que ustedes puedan tener esa tarima en 100% condiciones para que ustedes reduzcan su riesgo de merma de producto. Porque ¿qué sucede? Cuando la tarima no está en condiciones y tú la subes a un rack a 3 pisos de altura y tiene alguna debilidad. No, de allá puede caer. Entonces genera riesgo de salud ocupacional y te genera también un riesgo de merma bastante alto. Rotura. Exactamente. Entonces es mejor tener un pallet fuerte. El pallet de nosotros es un pallet de tacos. ¿Verdad? 40 por 48 más o menos estándar. Claro. Entrada por los cuatro lados. Nosotros utilizamos madera bastante resistente. Muy bien. Utilizamos acacia para apoyar el mercado local. Claro. Esa acacia conseguimos acá y también hemos traído madera de importación, eucalipto. Ok. Entonces son maderas de muy buena calidad y mucha resistencia. ¿Dónde se pueden comunicar contigo, Pedro, para empezar a hacer pruebas? ¿Verdad? Porque de repente hay gente que dice déjame probar con este servicio a ver qué tal, cómo me va. Sí, sí. Se pueden comunicar con nosotros al 809-605-7848. Ese es mi teléfono directo. Y aquí podemos darle toda la asesoría, hacerle una presentación, explicarle cuál es el modelo con más detalle. Sí. Incluso podríamos estar ofreciéndole alguna prueba gratis para que pruebe en el modelo. Tú ves, me gusta eso. Claro, sin compromiso. Sí, hombre. Le aperturamos una cuenta, le facilitamos el sistema, prueban el sistema por lo menos por un mes y a ver cómo le va. Un test drive de paleta. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Pedro Reyes de Renta Palet. También pueden buscarlo en redes sociales, ¿verdad? En Instagram. Renta Palet. Renta Palet con doble L. Y ahí pues también pueden ponerse en contacto con este servicio que me parece genial para tú no tener ese problema de las paletas y dejárselo a un experto en el tema y entonces dedicarse a lo que usted de verdad sabe. Algo muy importante. Sí. Cabe resaltar que con el modelo, con el tiempo obviamente, podrían percibir hasta un 8% de ahorro en esta operación. Porque la operación de palet. Ya le está agotando al financiero. Tiene costos ocultos que en la actualidad lo que hace en la parte de logística es que le da la espalda o lo asume. Y no es lo correcto. Así mismo. Así mismo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos esta novedad. Vámonos a un break comercial. Agradecer al TIS por esta entrevista. Ya tenemos a Isaac Ramírez en el círculo de espera, ¿verdad? Que tiene un invitado interesantísimo de los amigos de Fortinet. Vamos a estar transmitiendo directamente desde Hard Rock Café en Punta Cana con nuestro compañero Isaac Ramírez que tiene varios días allá. No ha pegado los ojos en cuatro días Isaac Ramírez trabajando. Venimos ahora con él. Música Música Música